La Bolsa Multiespacio La Bolsa Multiespacio Oferta y demanda laboral Hallazgos, extravíos, comunicados La Bolsa, el espacio que tiene información y te ayuda Se necesita personal de ambos sexos Buena presencia, mayor de 21 años Con experiencia y referencias comprobables en rubro turístico Ventas, cotización, atención al público Conocimientos en inglés e informática Enviar currículum vitae a laboralw3.gmail.com Importante obra social, selección administrativa o administrativa Para atención al público Enviar currículum vitae a postulantes orgsalud.gmail.com Excluyente, buena presencia, vocación de servicio, responsabilidad Y se valorará experiencia en el área Empresa del medio solicita cajero o cajera Administrativo o administrativa Para venta de repuestos y manejo de stock En ambos puestos se requiere experiencia comprobable Y conocimiento en manejo de tango gestión Los interesados deben enviar currículum vitae Adjuntando números de teléfonos de referencias comprobables Fotocopia DNI, constancia de CUIL Impuesto para corroborar domicilio Y certificados de buena conducta Hacerlo todo al correo electrónico CevitaEMDZ Arroba gmail.com Establecimiento industrial solicita Administrativo comercial Ambos exos Disponibilidad full time Interesados en enviar currículum vitae A trabajo Solicito Arroba gmail.com Se necesita chofer con carnet profesional y experiencia comprobable. Los interesados enviar currículum vitae con foto actualizada, domicilio actual y teléfono a la casilla de correo 550, código postal de San Rafael. Importante empresa solicita preventista, ambos sexos, experiencia y movilidad propia, excluyente. Interesados enviar currículum vitae a puntos en sanrafael.com. Se necesita carnicero con experiencia comprobable. Interesados, llamar al 154 58 32 88. Se busca personal femenino para hogar de ancianos. Presentarse con currículum vitae en República de Siria 339, horario de tarde. Se busca casero, persona sola o matrimonio jubilado con conocimiento de tareas rurales para finca en Cuadro Venegas. Se ofrece vivienda con servicios. Interesados, llamar al 154 57 81 19. Se busca ayudante de albañilería. Llamar al 154 51 89 35. Se busca personal masculino con experiencia en atención de caballos y disponibilidad horaria de lunes a sábados a la tarde. Presentarse en las vírgenes 1355. La Bolsa Multiespacio. Escúchanos en nuestras cuatro ediciones. Por la mañana, 8 y 11 horas. Por la tarde, 14 y 18 horas. Si deseas que tu ofrecimiento, pedido o comunicado forme parte de este espacio, envíanos un correo electrónico a info arroba grupodial.com o personalmente en ALEN 52 de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. Más información en diario Mendoza Sur punto com.